Hola y bienvenidos a BTS y más News Nostradamus Y los fans de BTS están bastante preocupados por este motivo Recientemente han revelado información sobre el nuevo grupo de Bithit Entertainment Como se había rumoreado anteriormente Aunque Bithit lo había negado Y esto ha hecho que muchas fanáticas se preocupen Sobre todo en mi Twitter Que mis seguidoras se volvieron locas por este asunto Y es que ellas temen que estén sacando a este nuevo grupo TXT Para sustituir a BTS Pues se piensa que podrían ir pronto a su servicio militar Y además lo que les preocupa mucho a las ARMY Es que las fans se estén dejando un poco de lado a BTS Y estén cambiando de fandom Sobre todo por lo que muchas ARMY coreanas Critican a las ARMY internacionales Que sean multifandom Y no sean fieles a ningún grupo De hecho muchas de mis seguidoras me estuvieron diciendo Que muchas ARMY ya se están cambiando de fandom Y eso que aún ni siquiera debuta TXT Además de que TXT Tiene integrantes más jóvenes Con los que se podrían identificar más Las nuevas generaciones Y cuando BTS está en el servicio La preocupación de las fans es que BTS poco a poco se ha olvidado Y lo sustituyen por TXT Sin mencionar que otras agencias como Waiji Dejan de lado a sus artistas veteranos Por sus nuevos artistas Como es el caso En el que 21 fue sustituido por BLACKPINK Por lo menos lo sustituyen Si es que el nuevo grupo tiene éxito ¿Ustedes qué opinan sobre esto? ¿Te preocupa que BTS se ha sustituido? ¿Seguirás fiel al fandom? ¿O qué piensas que ocurra? Déjame tus opiniones en los comentarios Y se revela que Yeonhyun Integrante de TXT Fue uno de los bailarines de Singularity Durante el 2018 KBS Song Festival V se presentó en los escenarios con Singularity Pero lo que muchas no saben Es que uno de los bailarines con la máscara Era Yeonjun El primer integrante de TXT Que Big Hit presentó ayer Los internautas piensan que los demás integrantes También fueron bailarines en aquella ocasión Así que tendremos que echarle un vistazo A ese performance Para saber más acerca de los nuevos integrantes El año pasado Big Hit confirmó que TXT Hará su debut este 2019 Y hasta el momento Solo se ha revelado que el grupo Estará conformado por 5 miembros No sabemos cuál será el concepto Así que tendremos que estar atentos A más actualizaciones Así que suscríbete Si no quieres perderte este tipo de noticias Y esto es lo que se sabe Del primer integrante Del nuevo grupo de Big Hit Entertainment Big Hit lanzó un clip Mostrando el primer integrante De su nuevo grupo Y se rompieron las redes Tras conocerse el rostro Y el nombre de Yeonhyun Sobre todo el video Fue tendencia en todo el mundo Por lo menos en YouTube México A pesar de que no se ha revelado Mucha información del joven novato Esto es lo que se conoce sobre él Los internautas coreanos Piensan que Yeonhyun Corresponde a la línea 99 Ya que la edad de los integrantes Oscila entre los 17 y 20 años Tiene grandes imágenes visuales Que ya lo han hecho ganar seguidoras Estos fueron algunos de los comentarios Este niño es realmente hermoso Mi primer pensamiento Es que él debe ser el visual Tiene unos ojos muy bonitos Así que es el primero Un chico tan guapo El aspecto visual de Yeonhyun Es tan poderoso como él Se le asocia al color amarillo Al contar con un clavel de ese color Y puede que esté asociado Con el concepto del grupo Al parecer le gustan los videojuegos Y el karaoke Y es muy bueno en ello Ha usurpado el lugar Del magne de Big Hit Entertainment Dado que puede ser menor Que Jungkook de BTS Es un chico muy popular en la escuela Y estas fotos demuestran Que es un lindo chico Además las fanáticas Ya lo adoran A pesar de no conocer mucho sobre él Estas son algunas fotos De pre-debut En su etapa escolar Con sus compañeros Estas son algunas fotos Como aprendiz Estas son fotos En sus días cotidianos ¿Tú qué opinas Sobre este integrante? Y estas fotos Editadas de V E Irene Realmente te harán pensar Que son una pareja En internet Podemos encontrar Algunas fotos Que sin duda Causaron más de una confusión Entre muchas personas Esto pasó con las imágenes De Irene y V Que fueron creadas Por fanáticos Con grandes habilidades En cuanto a edición Ya que son expertas En Photoshop A pesar de ello No son cercanos Varias afirmaron Que harían una hermosa pareja Ya que ambos son muy visuales Hasta los internautas coreanos Se quedaron sorprendidos Y algunos se sintieron decepcionados Porque pensaron Que los idols De hecho Tenían una relación ¿Tú qué opinas Sobre esto? Y parece que la canción De Jimin Promise Sigue cosechando éxitos La canción Promise De Jimin Atrajo una atención abrumadora Esta es la canción Más popular en SoundCloud Con 21,6 millones de streams Logrando un nuevo récord Para BTS Felicitaciones a Jimin Y buenas noticias Para BTS En Gaon Los chicos de BTS Se posicionan En la lista de álbumes De final de año Para los Gaon 2018 BTS vendió su discografía Entre 5 millones 150 mil 410 copias De álbumes Durante el año Felicitaciones a BTS Y parece que tenemos Una nueva cabecera de BTS Ya que la página de Facebook Lotted Duty Free Con BTS Ha cambiado su cabecera A una imagen de BTS Y BTS Está rumbo a Japón Las cámaras Han captado a los chicos En su trayecto Hacia Japón BTS se dirige a Japón Para seguir con los conciertos Del tour Love Yourself Seguramente Japón Es uno de los países extranjeros A los que más constantemente Asiste BTS Y eso es lo que dijo Instinct Sobre Room BTS Jin y Jungkook de BTS Dieron dos filmes cálidos El 8 de enero En un episodio De la temporada 3 De Room BTS Los miembros se dividieron En tres equipos Y jugaron una competencia De cocina Comenzando a hacer pasta Y lomo de filete Jin completó con éxito La pasta Y también quería mostrar Su sabor a Jungkook Jungkook como un pajarito bebé Abrió su boca Y Jin mostró los ojos De Jungkook Lo cual fue tierno ¿Tú qué opinas sobre esto? Y este es el nuevo estilo de Jin Como sabemos Los integrantes de BTS Siempre nos sorprenden Con nuevos estilos Sobre todo lo que es bastante constante Es su cambio de apariencia En su color de pelo En esta ocasión Jin fue captado Con su pelo De un color diferente Pues él estaba portando El pelo de color gris Rumbo a Japón Con los demás integrantes De BTS ¿Tú qué opinas Sobre su nuevo color de pelo? Y nuevamente BTS está en la cima De Billboard Como ya es costumbre BTS se mantiene En lo más alto Del social 50 Sobre todo porque Siempre están constantes En sus redes sociales Creando un vínculo Entre ellos Y sus fanáticos BTS continúa reinando La cima del top social 50 De Billboard Y esta famosa actriz Fan de BTS Celebró su cumpleaños De este modo Lisa Soberano Una actriz filipina famosa Ha celebrado su cumpleaños Con un pastel decorado Con cookie De BT21 Dale like Si quieres que te invite Un pedazo de este pastel Y se revela Otro increíble cover De BTS Como sabemos Muchos famosos de Corea Le hacen tributos A BTS De la forma en la que Ellos saben Y es que se ha revelado Un nuevo cover El grupo de Crunch Ha hecho un cover De la coreografía De Idol De BTS A continuación Te dejo un poco Del cover Y se revela Este cubrebocas De Jungkook El cubrebocas Que usa Jungkook Es la máscara Contra el polvo De BT21 Que protege De polvos finos Y amarillos ¿Tú usarías Este cubrebocas? Dale like Si quisieras Comprar este cubrebocas Y nueva colaboración Para los chicos de BTS Recientemente Muchas marcas Como Coca-Cola Mattel Entre muchas otras Están queriendo Colaborar con BTS En esta ocasión No es realmente BTS Pero es BT21 Ya que estos personajes Están basados en BTS Y parece que se está generando Muchísimo dinero Acerca de esto Pues Oz hará una colaboración Con BT21 Y dicha colaboración Será llevada a cabo En febrero Donde lanzarán productos Como relojes Collares Y pulseras ¿Tú ya tienes algún producto O colaboración De BT21? Y en este artículo Hablaron sobre V Y lo guapo que es Parece que V de BTS Quedó en el número 1 Entre los idols del K-pop Más guapos En 2019 Esto fue seleccionado Por la prensa De Estados Unidos Pues el medio extranjero Spiniditi Lo colocó en la cabeza De la lista Apenas está iniciando Este año Y parece que BTS Ya está cosechando Bastantes éxitos Y está ingresando En varias listas Prestigiosas Felicitaciones a V Y BTS Figura en esta interesante lista En esta lista Se han recabado 12 retratos De celebridades coreanas De niños Que han probado Que son guapos Desde hace mucho tiempo En esta ocasión Agregaron a RM Y JK Que aparecen en esta lista ¿Tú que otros integrantes De BTS Pondrías en esta lista? Y BTS Ha aparecido en Visit Corea Visit Corea Presentó una guía en YouTube Para usar el transporte En Corea Donde mostraron Cómo hacer tu propia tarjeta Personalizable de T-Money Y usaron la foto de BTS A continuación Te dejo esta parte del video Y BTS figura en este top El top 10 De los mejores canales De música En Corea del Sur En YouTube Basados en suscriptores iBitHeat Continúa liderando la tabla Con la mayor cantidad De suscriptores Y Bangtan TV Se encuentra En el número 5 Felicitaciones a estos dos canales Y hablando del número de seguidores La cuenta oficial de BitHeat Acaba oficialmente de superar 20 millones de suscriptores En YouTube Felicitaciones a BitHeat Y se estaría por revelar La pareja de Jin Dispatch comenzó el 2019 Revelando la nueva pareja De Kai y Jenny Lo que ha llevado A los fanáticos del K-Pop A especular sobre Quién podría ser La próxima pareja Entre las especulaciones Se pensó en BTS Aunque ellos dijeron Que no tienen tiempo Para las relaciones románticas Si ellos tuvieran citas Las ARMYs saben Que exactamente Dispatch atraparía a Jin La cita de Jin Sería a alguien Internacionalmente famosa Mundialmente amada En todo el mundo Y guapa En todo el mundo Pues los fanáticos Piensan que a Jin Lo atraparían saliendo solo Todo esto porque Jin Ha llevado el concepto De amarse a sí mismo De BTS A un nuevo extremo No es ningún secreto Que él está loco Por sí mismo Porque Jin se da lagos A sí mismo Cada vez que tiene oportunidad Realmente no hay rival Mejor para Jin Que Jin Seguramente todas las ARMY Estarán de acuerdo ¿O tú qué opinas? Bueno esto ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Denle a like a este video Y si llegamos a 500 likes Publicar otro video como este Y compartan este video Con sus amigos Añiun ¡Suscríbete al canal!